Los 5 mejores auriculares gamer, Audeze Penrose en la cima de la tecnología. Estos auriculares inalámbricos Corsair HS80 RGB son espectaculares. Tienen una calidad de sonido sorprendente con una latencia baja, lo que es perfecto para juegos en línea. Me encanta su micrófono omnidireccional que captura mi voz con claridad y sin ruido externo. La duración de la batería es impresionante, con una autonomía de hasta 20 horas. Además, su diseño es muy elegante con luces RGB ajustables y son compatibles con PS5 barra PS4. Son definitivamente un accesorio esencial para cualquier jugador serio de PC o consola de juegos. Me encantan estos auriculares. La cancelación activa de ruido es impresionante, ideal para cuando quiero concentrarme en mi música o en un podcast. Además, la duración de la batería es excelente, puedo usarlos durante todo el día sin preocuparme por cargarlos. Los diferentes modos de sonido son geniales, puedo adaptarlos a lo que estoy escuchando y cambiarlos fácilmente. Son muy cómodos de llevar y su diseño plegable los convierte en un excelente accesorio de viaje. Muy recomendados. Compré los HyperX HX HSC FBK Cloud Flight y estoy muy feliz con mi compra. Los auriculares son cómodos, ligeros y se ajustan perfectamente a mi cabeza. La calidad de sonido es excelente, y la cancelación de ruido es muy efectiva. Con la conexión inalámbrica puedo moverme libremente mientras juego sin preocuparme por los cables. Además, la batería dura mucho tiempo y se carga rápidamente. Son compatibles con mi PC y PS4, lo que hace que sean una gran elección para los jugadores multiplataforma. En general, estoy muy satisfecho con estos auriculares. Recientemente compré las almohadillas WC Frisk Penrose para mis auriculares AUDEC Penrose, y estoy sorprendido con la calidad de este producto. El gel refrigerante ayuda a mantener mis oídos frescos durante largas sesiones de juego, y la mejora en el aislamiento acústico es notable, lo que me permite sumergirme en mi juego sin distracciones externas. Además, el grosor y la durabilidad de las almohadillas es impresionante y se ajustan perfectamente a mis auriculares. En definitiva, estoy muy satisfecho con mi compra, y recomiendo estas almohadillas a cualquiera que busque una mejora en su experiencia de audio. Los auriculares Razer Hammerhead True Wireless Pro son impresionantes. La calidad de sonido es excelente, con graves profundos y agudos claros. La cancelación de ruido es impresionante, lo que permite disfrutar de la música sin distracciones. Además, su diseño elegante y compacto los hace fáciles de llevar en el bolsillo y cómodos de usar durante mucho tiempo. También aprecio su duración de batería prolongada, que me permite usarlos durante todo el día sin tener que preocuparme por cargarlos. En general, los auriculares Razer Hammerhead True Wireless Pro son una excelente opción para cualquier persona que busque auriculares inalámbricos de calidad. ¡Nos vemos en el próximo video!